Estas cumbres de más de mil metros de altitud acariciadas por las nubes son una frontera natural entre el Atlántico y el Mediterráneo. La espesura que las viste alberga una increíble variedad de fauna y la diversidad de su paisaje sorprende al paseante en cada recodo del camino. Este gigantesco parque, reserva de la biosfera, es la mayor superficie natural protegida de España. El parque natural de las sierras de Cazor, la Segura y las Villas se extiende al nordeste de la provincia de Jaén y ocupa más de 210.000 hectáreas. En esta cadena montañosa nacen los ríos Guadalquivir y Segura que llevan sus aguas hasta el Tranco, uno de los embalses más grandes de España. Adentrarse en este parque es toda una aventura para los sentidos. Por eso, en los centros de interpretación, el caminante recoge información para sus rutas. No quiere perderse nada. En los centros de asfalto, es pista forestal, es transitar por los vehículos, pero es zona restringida. El agua estará presente en buena parte del recorrido, dibujando abruptos perfiles hasta remansarse en valles y llanuras. Siguiendo las indicaciones y paneles repartidos por el parque, el visitante disfruta de las rutas señalizadas entre pinos, encinas, robles y chopos. En la variedad de ecosistemas del parque, hay más de 2.000 especies de flora, con 34 endemismos propios únicos en el mundo. Por encima de los 1.000 metros de altitud, viven algunas especies singulares de árboles centenarios como acebuches, sabinas o enebros. En la sierra de Cazorla, casi un centenar de pinos laricios de más de 1.300 años, compiten en longevidad con los tejos, alguno de cuyos ejemplares sobrepasan los 2.000 años. El nudo hidrográfico del Guadalquivir y el Segura conforma un paisaje único. Junto al río Borosa, quizá el caminante descubra algún ejemplar de atrapamoscas. Esta exclusiva planta carnívora del parque, la pingüícola Vagisnerifolia, se alimenta de los insectos que atrapa y descomponen sus hojas pegajosas. Y también atrae algún visitante aprovechado. La lagartija de Valverde, otra especie única del parque, ya sabe que aquí va a encontrar comida fácil. Los numerosos cauces del parque son un paraíso para los amantes de la pesca. Con la nutria, la trucha es la reina del agua. Estas imágenes tomadas en el centro guadalentín de Cazorla son históricas. Corresponden a la eclosión del huevo del primer quebrantahuesos nacido en Andalucía desde su extinción, en el año 1986. Se le puso a este animal el nombre de libertad. Tras diez años de trabajo, en el centro de Cazorla, consiguieron sacar adelante a la cría. El proyecto de recuperación del quebrantahuesos, dirigido por la fundación Yipaetus, dependía del éxito de su liberación en la sierra con otros dos pollos llegados de Austria y Chequia. Cargados con las jaulas, los componentes del equipo subieron a lo más alto de las cumbres. Los quebrantahuesos iban equipados con transmisores para su seguimiento y estudio. Este tipo de emisor que estamos utilizando en el proyecto de la intuición del quebrantahuesos es un emisor GPS. Con este emisor lo que esperamos es poder seguir a los quebrantahuesos, una vez que hayan volado durante mínimo un periodo de tres o cinco años. La decoloración en las alas, cada uno de ellos lleva un diseño específico de decoloración para que en vuelo también se pueda observar. Esto es como medida de control, de seguimiento de los ejemplares, pero también como medida de divulgación porque vamos a hacer unas tarjetas que se repartirán para que la gente los pueda ir viendo y cada uno de ellos tiene un diseño individual. En estos cortados, futuro hogar del quebrantahuesos, también habitan buitres leonados, águilas reales y halcones peregrinos, cuyos vuelos pueden seguirse desde los observatorios del parque. También es fácil ver a las numerosas cabras monteses, las moflones y los ramos. En otoño, la berrea de los ciervos estremece el aire de la sierra. La magnitud del parque ofrece al caminante una fabulosa variedad de paisajes. Cazorla, cuna del río Guadalquivir, le sorprenderá con una naturaleza inesperada y desbordante. En la sierra de Segura, el verde de los valles contrasta con el silencio de sus cumbres áridas, impregnadas de tomillo y romero. Al fin, el Guadalquivir llega hasta el paisaje indómito de las villas para quedarse quieto y remansado. El olivar constituye uno de los primeros recursos del parque. La variedad predominante en estos campos es la aceituna picual, pero también se da en algunas zonas la exquisita royal, una de las más apreciadas en la elaboración del aceite. Algunas cooperativas, como la de la sierra de Génave, producen aceite ecológico que cuenta con el sello de calidad del parque natural. Esta cooperativa se fundó solo y exclusiva para hacer la agricultura ecológica. Estamos, dijéramos, en la puerta de la sierra de Segura y entonces pensamos que nuestros campos tenemos que dejarlo a nuestros nietos como nuestros abuelos nos lo dejaron a nosotros, limpios de muchas materias químicas que hay. Porque no hay ningún agricultor ecológico que sin pensar en el medioambiente no lo esté protegiendo. Tras atravesar la sierra, al caminante le espera aún la belleza de sus pueblos y aldeas. En Cazorla, la historia ha pulido las piedras en las calles que conducen al castillo de la Hiedra. Desde su torre, la sierra parece aún más pequeña. Segura de la sierra es la cuna del gran poeta Jorge Manrique. Con su castillo en lo alto, vigila a todo el que se acerca hasta sus calles blancas. Al otro lado de sus murallas, Hornos guarda un tesoro de ricos vestigios prehistóricos. Esta localidad, junto al embalse del tranco, es conjunto histórico-artístico desde 1985. Hay mil rutas para descubrir el parque natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. La grandeza del paisaje, sus pueblos encaramados a las laderas, la diversidad de su flora y fauna dejarán una huella profunda al visitante. Y si tiene suerte, quizá contemplen lo alto de los cortados el primer vuelo de alguno de sus más recientes habitantes, el quebrantahuesos, que desapareció hace 20 años por culpa del veneno y hoy vuela libre de nuevo. ¡Suscríbete al canal! Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Junta de Andalucía